Muy buenas a todos y bienvenidos. Facebook ha actualizado la forma en la que gestiona y que muestra los álbumes, que hasta ahora eran álbumes de foto, y ahora tendremos la posibilidad de ponerle más cosas. Podremos hacer un check-in en los lugares en los que hayamos estado cuando hemos subido la fotografía de esos álbumes. Podremos subir vídeos, podremos hacer textos también para complementar toda esa información. Además, los álbumes podrán ser compartidos, por lo que varias personas podrán subir información de forma colaborativa. E incluso si nos gusta un álbum de un amigo, pues podremos seguirlo y se nos notificarán las modificaciones que se haya hecho en ese álbum. Esta actualización estará en Facebook para Android, para iPhone y en la versión web, obviamente. Pero todavía es posible que muchos perfiles no lo tengáis activado. Si haces del lado del servidor, en mi caso por ejemplo, pues todavía no lo tengo habilitado, pero ya he visto cómo va a quedar. La estética de la presentación de los álbumes ha mejorado mucho, se acerca mucho a Google Fotos, como decimos en otro vídeo que ya cambió, pues ahora aquí también lo tenemos en Facebook. Y vosotros, ¿váis a utilizarlo o ya no subís tantas fotos a Facebook como antes? Más en el vertical.